Yo ayer le pregunté al jefe de Gabinete de Ministros cuándo la Nación le va a pagar a la provincia de Córdoba la deuda de 1.040 millones de pesos que tiene del año 2011 con los jubilados provinciales. ¿Cuándo la Nación le va a pagar la deuda de 200 millones por viviendas ya construidas en nuestra provincia o la deuda de 300 millones con la obra vial ya ejecutada en la provincia? Y la respuesta respecto del tema de la caja por parte del jefe de Gabinete de Ministros fue que la Nación no le transfería esos fondos a la provincia porque la provincia no había cumplido con el convenio de armonización aunque expresó también que sigue dialogando con el gobierno de la provincia de Córdoba y respecto del tema de la obra pública directamente desconoció esos 500 millones de pesos de obras de viviendas y viales que la provincia oportunamente firmó los convenios como corresponde con la Nación que acreditan obviamente esa deuda y que después la Nación termina ahora desconociéndolo a través de las palabras del jefe de Gabinete. Lo vamos a sumar a este diálogo a Alfredo Flory, diputado de Fortuna. ¿Cómo le va doctor? Buen día. Está en un gusto de comunicarme contigo. Igualmente. A ver, ya parece que esto no tiene fin porque ya cuando fue a Senadores el jefe de Gabinete dijo lo mismo ahora asume el tema de la obra pública y el desconocimiento de esta deuda que reclama la provincia. ¿Se agotaron los plazos, doctor Fortuna, y la definición pasa ya a la Corte Suprema en las próximas horas? La marcha de la negociación con la Nación en este diferendo que tiene la provincia de Córdoba la conduce el gobernador de la provincia de Córdoba quien es titular del Poder Ejecutivo y él evalúa cada paso que se va a dar. El gobernador en ese sentido ha sido absolutamente claro cuando manifestó que el trámite administrativo de resolución de sistemas se estaba agotando y que si era necesario concurrir a la sede judicial de la Corte Suprema de la Nación él lo iba a hacer, pero siempre teniendo en cuenta de que tiene una solución acordada para la Nación con Córdoba lo ha venido demostrando el gobierno de la provincia a través de esta paciencia que se ha tenido y yo le decía ayer al jefe de Gabinete que además han transcurrido 6 meses del año 2011 y si sumamos las acreencias de la caja, de los programas de vivienda, de las obras viales y lo que no transfirió durante el año 2012 por el convenio que ya debería haber firmado con la provincia de Córdoba estamos superando largamente los 2.000 millones de pesos que la provincia anticipó en definitiva para cubrir estos convenios que oportunamente habían sido acordados con la Nación se trata de defender los recursos de los bolsillos de los jubilados de Córdoba defender las viviendas y las obras públicas porque son recursos que la provincia está poniendo permanentemente y que la Nación no reconoce así que esperemos que esto siga el curso que tiene que seguir confío plenamente en que el gobernador va a darle la solución que más les convenga a los cordobeses y él es quien marca el ritmo de esta negociación bien